Música 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 Acabamos de terminar de ver One Piece Vamos a ver Dan Dan Capítulo 2 Nos quedamos que le robaron el pito Ok Bueno Me estoy poniendo el día me encanta la canción Ken Katamura sí bueno caballero nomás que pierdes nada como el Ocarín de Staysgate Ocarín y pues sí no pues qué lindacita la turborruca ya no va a aparecer hoy son zapatillas ya me va a salir y el copy todo roto mira pobrecito es su casa verdad bueno es que su acción un imbécil contra los contra los demonios no es algo así no ah lo quitó bueno es que su acción no es que su acción no es que su acción Pobrecito Dios mío Ay, qué lindo Pero si ya te vimos en ropa interior Ay, qué lindo No volvió Chochorizo Lo vamos a ver No lo tiene Ay, qué lindo creo que en su cuarto de la tiene póster del ten pues si creo que el póster que está ahí es el tipo que le gusta la grima de macho tu abuelita es porque le quitó el coso es porque quitó el cosillo por qué viene tantos otra vez los aliens no se pueden yo creo que si lo pega y se quema todo ahí desaparece la pared y lo sacas eso que es ay está sangrando lo pasé ahorita la anciana tan fuerte ay que es eso destruyó la hoja ah no no se pudo destruir no pues destruyendo nuestra casa qué es eso por dios ya no tenemos señor lo posee la vieja esta por si y eso estaría traumada con la vieja Pero los fantasmas sí Pensé que lo había destruido O sea, con ellos De la ruca No va a crecer Salga la anciana Son banales Salimos volando ¿Por qué tiene esa transformación? O es medio-medio Me pega la depre No, pues yo ¿Por qué es la frase que dice Que le gusta? Ay, le cortó un dedo De la turbo-ruca Le cortó los tres dedos Ella le ayuda a hacer la transformación ¿O qué? No lo sé Esa es su boca Es por el humo Ay, se desmayó por ese niño Me volvió a dar la depre Pero no tiene Pero no tiene Sí, ella le ayuda con la transformación ¿Eso qué es? Ay, qué lindo No, las costillas rotísimas Ay, yo creo que llegue a su abuela Ay, no, pues sí le dio Pensé que iba a hacer Oye, ella está muerta Bueno, no muerta, pero Para poder destruir la pared No, pues yo no sobrevivo a un golpe Que me rompen las costillas Ah, para estar afuera y poner el pozo Uy, qué lindo Ah, su casa está bien Está destrozada la casa Tenemos casa No, pues es las costillas No, pues es las costillas y si se te cante dar como saco chica y que nos posee la anciana esta desgraciada es verdad que era la apariencia de la anciana terminó adelantitos voy a ver los adelantos obviamente el choque de ruca contra la ruca ay me encantó osea que quieres que te diga osea todos los aliens quieren su pana su pit osea se le quieren robar pero es que el ya no tiene yo dije se lo voy a mostrar a ver como es supongo que estará como como las las muñecas pues las barbies así supongo que eso no? no se ahora pues yo tambien osea me gusta como son osea la relación que tienen me gusta como la relación que tienen la verdad osea todos los aliens o lo que sea van a ir detrás osea van a venir por nosotros a querer robarnos algo que no tenemos literal ahora la transformación que tiene el okarun si el okarun porque ya ni me acuerdo cual era su nombre es porque la ayase le ayuda con esa transformación como que ella le ayuda que tenga esa transformación y me encantó tipo estoy contento adolescente promedio bueno y adolescente la verdad que genera toda la generación me encantó su me encantó la verdad que su su apariencia y yo dije ya con un golpe que le dio dije ya le rompieron la costilla y luego le dio así osea con que te estas protegiendo con sus poderes porque ya una de esas me rompe la costilla y me muero pero lo que estaba haciendo era que era hacer un hueco eso nunca lo hubiese pensado la verdad pensé que quería destruir como la pared y quería hacer un hueco como para salir de la barrera y poner ese papelito que me parece que es poderoso y en la siguiente va a aparecer su abuela que ella ve a su abuela porque me viola del lanto la quiero ver su abuela con ruca contra ruca es que yo no se que significa ruca aquí porque bueno en esta traducción porque ruca significa p-u-t-a entonces yo no creo que su abuela sea una ruca me gusta este anime el opening esta de p-u-t-a todo el día estoy como me encanta me gusta mucho la verdad este anime esta bien bonito gracias al que me recomiendo el anime esta muy...